La tensión en Jalapa, Nueva Segovia, se mantiene después de las elecciones municipales. Simpatizantes del Partido Liberal Constitucionalista acusan al Frente Sandinista de adjudicarse irregularmente la victoria en ese municipio. Y para conversar sobre la situación en Jalapa, nos acompañan en el estudio Francisco Ramos Ramírez, fiscal de ruta del PLC, y José Hernández Mesa, simpatizante de ese partido político. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en el programa. Francisco, contanos cuál es la situación actualmente, ustedes salieron muy temprano para venir al programa, cuál es la situación que se está viviendo en Jalapa. Sí, Jalapa ahorita vive en momentos de tensión, en base al proceso electoral que se dio en esta contienda electoral, donde prácticamente no son elecciones transparentes, porque nos están desviando nuestros votantes a otros lugares donde prácticamente no pueden votar. Uno. Otro es que cortaron el tendido eléctrico, o sea, lo quitaron a luz, para que prácticamente se confundieran nuestros fiscales, nuestros miembros, y realmente es un momento de pánico, un momento de terror, donde no puede jugar sucio el Consejo Supremo Electoral, donde hay una votación democrática, ¿verdad? Y realmente nosotros nos sentimos atropellados como pueblo, ¿verdad? Porque prácticamente no se le está jugando limpio al pueblo de Nicaragua, por decir así, ¿verdad? Ha habido un atropello. José, ustedes dicen que ganaron la elección en Jalapa, pero el Consejo Supremo Electoral ha dado como ganadora a Lisset Valladares, que es la candidata del Frente Sandinista. ¿Por qué ustedes aseguran que ganaron la elección? Ah, pues cuando nosotros están viniendo las primeras actas, nosotros vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, pues cuando ya vienen los apagones, ya todo el mundo, sí, se robaron las elecciones, porque todo iba bien. Mientras estaban haciendo el escrutinio, faltó la energía. Sí, faltó la energía, y entonces ya no pudimos, o sea, que la gente llamaba, no, ya se robaron las elecciones, estoy desgraciado, porque nosotros íbamos solo arriba, solo arriba, y ya después, ya arriba ellos, dije yo, pues pucha, me decían nosotros, oye, ¿cómo vamos? Fíjate que le digo que parece que los van ganando aquí, pero eso fue en ese momento, en lo que apagaron la luz, porque todos íbamos solo arriba, nosotros sabíamos que esas elecciones las teníamos ganadas, porque... Mauro Martínez Blandón es el candidato del PLC. Sí, 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 pero hubo eso de que los apagaron la luz, y fue cuando ya ellos, solo para arriba, solo para arriba, donde, porque a mí me dicen los fiscales, que por lo menos, Tío Tecacinte, dice que le dijeron ellos, salga, salga para acá, porque ahí no puedes estar tú, le digo, ¿para qué se salieron? Y ahí lograron ellos desmontar el montaje, de tal vez subir, por lo menos lo que estaba a favor de nosotros, lo pasaron a favor de ellos. Francisco, vamos a ver un video que ustedes facilitaron, donde se muestra que un día después de la elección, encontraron maletines electorales en casa, donde hay actas, bueno, actos de escrutinio, y boletas también, que ya, con votaciones, es decir, marcadas. Sí, es correcto, claro. Vamos a ver el video. ¿Cómo es el nombre suyo, señores? María Lidia, María Lidia, María Lidia, María Lidia. Aquí vemos la caja, y dentro de la caja, ¿qué hay? Usted no la ha revisado. No es que nadie la ha tocado, que él, ustedes todos salieron ahí, hasta la sandinilla, después salieron todos revueltos, entonces... ¿Peremos bien la caja? ¿Peremos bien la caja? ¿Cómo, qué hora trajeron esa caja, hermanos? Eh, no sé cuál noche, porque usted no está trabajando aquí, hermanos. Le pido a la OEA que haga presencia, le digo que haga presencia a ver las diferencias, queremos las elecciones transparencias, sin apagones. ¡Vamos! ¡Que se hagan las elecciones! ¡Que se hagan las elecciones en otra vuelta! ¿Qué es lo que acabamos de ver? ¿Dónde encontraron ustedes esas maletas electorales? Esas cajas electorales que se encontraron en la comunidad de Limón Fue en una escuela que se llama Salomón de la Selva Realmente el día de las elecciones por la noche Allí hubo un enfrentamiento donde realmente quienes provocaron la situación Fueron los miembros que tenía el Frente Sandilista allí Al momento que ellos están haciendo el fraude La gente va a reclamar su voto que votó Porque prácticamente están votando por la democracia No por el comunismo, no por el continuismo Entonces que pasa Que prácticamente en la demanda que ellos llevan Ellos buscan esconder las cajas como siempre lo hacen Para perder evidencia de que ha ganado la derecha Pero estas cajas fueron encontradas en casas de quienes? De simpatizantes del Frente Sandilista? Ellos las pusieron en lugares equivocados Porque prácticamente si hubieran sido en lugares de ellos Ellos las queman o las pierden Y las que no pudieron las tiraron a unas letrinas Esas quedaron custodiadas por la policía de Jalapa Donde prácticamente siempre favoreciendo al gobierno de turno Donde prácticamente ellos usan la fuerza para amedrantar la derecha A amedrantar nuestro voto Que prácticamente nosotros votamos por la democracia Por la paz Porque realmente queremos un cambio en Jalapa Y nosotros habíamos venido acá A este medio de comunicación Realmente por medios propios Representando al pueblo de Jalapa Y felicitamos a ese pueblo de Jalapa Porque prácticamente ha votado por la democracia No ha votado por el continuismo Y por eso nosotros estamos acá haciendo esta denuncia A nivel nacional y si es posible internacional Esa maleta electoral que vimos en el video José contenía boletas marcadas ¿Esas boletas marcadas ustedes las revisaron? ¿Eran votos a favor del PLC o también incluía otros partidos? Una parte, incluía el C por L A Ciudadanos por la Libertad Sí, a Ciudadanos por la Libertad ¿Y qué decían las actas que estaban en esa maleta? Los votos que están ahí Todos están marcados en votos rojos ¿Verdad? Ellos sacan una... De diferentes partidos liberales PLC, Ciudadanos por la Libertad y ALN Sí, sí Pero prácticamente, ¿verdad? Ellos quisieron perder esa evidencia Para realmente mentir Porque prácticamente, ¿verdad? El Consejo Supremo Electoral Ha venido jugando el sursa a Nicaragua Siempre con el vandalismo, ¿verdad? Con esos apagones de luz Amedrantando hasta con armas de fuego En Guiubilés tenemos un caso, ¿verdad? Hay un fiscal del PLC que lo asesinaron Y prácticamente ellos lo hacen como un caso simple, ¿verdad? Algo que prácticamente nos duele a todo Porque como opositores, como demócratas Nos sentimos atropellados por este régimen Que prácticamente Nos tiene En una desesperación Porque realmente Nosotros no tenemos protección De la autoridad Porque prácticamente Aquí se protege al delincuente Y al trabajador Es atropellado José, ¿ustedes Se han enfrentado A las autoridades? Ahí Tengo entendido Que hay liberales detenidos Por la Policía Nacional Sí Tenemos unos siete detenidos Que están en Ocotal Ellos son de Limón De allá Siempre del municipio de Jalapa Pero Dicen que ni les dejan pasar comida Me dijeron hace poco que me llamaron Inicialmente también se hablaba De que había La policía retenido Al candidato de Ciudadanos por la Libertad Sí, pero fue por un rato No fue mucho Que lo tuvieron Ahora Estos videos que acabamos de ver Con esta maleta electoral Que ustedes encontraron En la casa de Bueno, de un habitante De esta comarca ¿No? Cercana a Jalapa ¿Así es? Sí Este ¿Ustedes presentaron una denuncia Formal de esto? Sí Se presentó esa denuncia ¿Y qué dijeron las autoridades electorales? No Es que ahí Como ya Como ellos se dan por ganadores Pero ellos Ganadores no son Porque nosotros teníamos Por lo menos En lo que nosotros teníamos Que ellos lo que tenían Eran cuatro mil A cinco mil votos ¿De diferencia? No Nosotros Contábamos que íbamos Ganar con trece mil Ok Veamos lo que dijo El candidato Del PLC De la alcaldía De Jalapa Mauro Martínez Después de que encontraron Ustedes esta maleta electoral Ellos no se pueden Dejetar con ganadores Porque Las elecciones No la han ganado Con transparencia Cuando Si nosotros Como el partido liberal Pues si se hubiera Dado Que los partidos Sandinistas Habieran ganado Pues con mucho gusto Aceptamos la derrota Pero así No podemos aceptar Una derrota Con Escondiendo boletas Con apagándose De luces Entonces Etcétera De cosas Entonces no se pueden Negretar ganadores Que vayan a celebrar Un triunfo Porque sería un triunfo Sucio pues Y exigimos ahora A la OEA Que nos apoye Porque queremos ahora Para que no pasen a más Que no haya derramamiento De sangre Ni nada En Jalapa Elecciones nuevas Con ética profesional Con elecciones libres Transparentes Esas son las declaraciones Del candidato Alcalde Del PLC En el municipio De Jalapa Ustedes impugnaron La elección En Jalapa Que respondieron Las autoridades locales Del consejo supremo electoral Bueno Ellos se han negado A tener la impugnación Habiendo evidencias Suficientes Porque prácticamente Hizo presencia En la OEA Es verdad Y yo Pues le pasé un informe A la muchacha Que andaba ahí No sé si es americana No sé de qué país Pero ella Llegó una denuncia En un acta Donde prácticamente El primer apagón Fue a las 4 de la mañana Donde hay miembros En la Junta Receptual de Votos Ese es un amedrentamiento Ese es una Una amenaza Pues verdad Y prácticamente Desde ahí Empecé el fraude Pues verdad Luego Nuestros votantes Fueron desviados A muchos lugares Con inventado Juego Ratón Loco Y prácticamente No podemos decir Que ellos ganaron Porque nuestros votos Son desviados A otros lugares Entonces por eso Nosotros venimos De representación De Jalapa Donde prácticamente Jalapa Se ha manifestado Ya por dos veces Exigiendo Nuevas elecciones En Jalapa Porque prácticamente No aceptamos Ese fraude electoral El documento Que ustedes Traen aquí Que se lo vamos a enseñar A la audiencia Que tiene que ver Con una resolución Del Consejo Electoral Municipal No da lugar A la impugnación De los resultados Y dice que Lo presentado Por el Consejo Supremo Electoral El día lunes Que fue el último Conteo El último recuento Que hicieron Lo dan por sentado Y que los candidatos Serán proclamados El 19 de noviembre Cuando la lista Se publica En La Gaceta Es decir Ustedes dicen Que están exigiendo Que se hagan Nuevas elecciones Pero si Si no le han dado Si ya les dieron Una respuesta negativa ¿Qué acciones Van a tomar ahora? Tenemos una marcha Nosotros El viernes A las 9 de la mañana Y vamos a ver Porque es el pueblo El que exige Nuevas elecciones Porque El candidato Lo está amenazado De que no puede Que detenga a esa gente Pero un pueblo ¿Cómo lo va a detener? No se detiene Ya vimos acciones De violencia Enfrentamiento En las imágenes Que estamos Transmitiendo a la audiencia Hay una escuela Con las ventanas Quebradas Pupitres tirados ¿Creen ustedes Que la atención Puede aumentar en Jalapa? Bueno Nosotros Como demócratas Como derecha ¿Verdad? Siempre somos ejemplo Para Nicaragua Para Centroamérica ¿Verdad? Porque realmente Nosotros No echamos nuestra gente ¿Verdad? Prácticamente Al vandalismo Porque realmente Nosotros Somos respetuosos De la ley ¿Verdad? Y prácticamente Creemos en nuestro Dios ¿Verdad? Que Realmente No se le puede hacer daño A nadie Pero realmente Aquí quien protagoniza Los actos de violencia Se ha visto a lo largo En Nicaragua Es el orteguismo No podemos decir El sandinismo Porque prácticamente El sandinismo Hoy está Con el pueblo En Nicaragua Apoyando a la democracia Porque han visto Que sus derechos También han sido Atropellados Desde un inicio De hecho En Jalapa Y aquí estuvimos A representantes Del frente sandinista En este programa Hubo mucha Insatisfacción Por el llamado De Dazo Es decir Simpatizantes Del frente sandinista Que dijeron Que no estaban De acuerdo Con la imposición De candidatos ¿Cuál es la posición De ellos Frente a esta situación Que se vive En Jalapa ahora? Están apoyándolos A nosotros ahorita Porque ellos votaron Por Por Mavricio Y Ellos no están de acuerdo Que dejemos esto así Y Ayer que estuvimos Todavía en una marcha Ahí andaban Los cachorros Simpatizantes Del frente sandinista Apoyándolos Y no se las dejen robar Porque el que está ganando Es Mavricio Porque nosotros De que ganar Ganamos Y por eso Nosotros queríamos Por lo menos Queremos pues De que den elecciones De nuevo Sin Pero que votando Porque Como nosotros Fugar limpio pues Porque ahí no se ha Fugado limpio Ellos Ellos siempre juegan sucio Francisco ¿Cuál es la posición De los otros partidos Liberales Que estaban participando En la contienda Tanto Ciudadanos Por la Libertad Como la Alianza Liberal Ahorita Estamos unidos Porque prácticamente Hemos cerrado fila Para defender la democracia Y anda como partido ¿Verdad? Porque prácticamente Como hablamos de un inicio ¿Verdad? El pueblo de Jalapa Está unido Porque quiere un cambio Porque durante Han habido alcaldes Por que ahí está en Jalapa Jalapa no tiene ningún cambio Allí Los proyectos Han sido desviados Las donaciones Han sido desviadas Hay proyectos falsos ¿Verdad? Las calles Están destruidas Y realmente Se le ha mentido A Jalapa Por eso Jalapa Quiere un cambio Queremos Alcaldes profesionales Alcaldes de prestigio Alcaldes electos Por el pueblo Como el que acabamos De elegir ahorita ¿Verdad? Entonces prácticamente Le exigimos Al Consejo Supremo Electoral Digo nuevamente Al señor Roberto Río ¿Verdad? De que Haga elecciones libres En nuestro municipio De Jalapa Porque prácticamente Nosotros estamos seguros De que ganó El pueblo Pero ellos Están escondiendo Bajo la oscuridad La verdad En nuestro pueblo De Jalapa ¿Verdad? Donde prácticamente Votó el pueblo Con el corazón Ahí votó la iglesia católica Ahí votaron los hermanos evangélicos Votaron pastores hermanos Porque realmente Queremos un cambio De nuestra cocina Por eso queremos un cambio En Jalapa nosotros Muchas gracias Francisco Muchas gracias José Por estar con nosotros En el programa Y ojalá que La situación en Jalapa Se pueda resolver De forma pacífica Gracias por ver este video Si les interesa conocer más Sobre el periodismo independiente Que realizamos Los invitamos a suscribirse A este canal Para recibir Todos los reportajes Y entrevistas De esta semana Esta noche Y confidencial